El gobierno de Theresa May lanzó una apelación ante el Tribunal Supremo para revertir la decisión de la Corte Suprema sobre quién tiene el poder de empezar el proceso formal de dejar la Unión Europea. El gobierno de Theresa May también está enfrentando una revuelta de los legisladores de su partido conservador, quienes quieren ser más transparentes sobre sus planes para el Brexit, con 40 conservadores potencialmente dispuestos a votar con el partido de oposición, demandando que Theresa provea de un esquema para el Brexit antes de empezar negociaciones oficiales. De acuerdo con un legislador senior pro Unión Europea del partido conservador de May, Ana Subri, la moción será debatida el miércoles en la Cámara Baja del Parlamento y podría incluir un voto no vinculante. Esto trasciende la política partidaria y el tribalismo. Es tan importante para nosotros unirnos como país. Hay aún divisiones muy grandes. El vocero de Theresa May, Grace Swift, respondió a esta apelación, no revelaremos nuestras cartas antes de lo necesario. Esta moción viene un mes después de que la Corte Suprema dictaminó que el primer ministro no puede activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y comenzar dos años de conversaciones sobre el Brexit sin respaldo parlamentario. Sin embargo, el lunes el gobierno británico tomó el fallo ante el Tribunal Supremo con la esperanza de revocar un fallo legal que podría descarrilar su estrategia para el Brexit. El presidente del Tribunal Supremo, David Neubert Heard, dijo sobre el caso. Estamos al tanto de los fuertes sentimientos asociados con las cuestiones políticas alrededor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, esas cuestiones más amplias no son el asunto de esta apelación. Esta apelación trata de asuntos legales. Como jueces, nuestro deber es considerar esos asuntos de forma imparcial y decidir sobre el caso de acuerdo con la ley. Eso es lo que debemos hacer. Si el gobierno gana ante el Tribunal Supremo, May puede invocar el artículo 50 a final del mes de mayo, tal como lo planeó. Sin embargo, una pérdida podría resultar en el Parlamento retrasando o poniendo condiciones en el proceso y en teoría detenerlo. El Brexit ha sido el factor más influyente en la libra este año, con la moneda alcanzando mínimos de 31 años desde el referéndum. Eso es todo en el Press Review. Yo soy Celeste Skinner, pero para todo lo que ocurre en los mercados de Forex, quédese con nosotros en Ducascopy TV.